Hombre, fue absolutamente lamentable, absolutamente lamentable. O sea, ayer mismo aquí en estos micrófonos estaba yo censurando esas declaraciones absolutamente inaceptables que tuvieron lugar en Zaragoza, precisamente sobre un tema, sobre un contenido, con un contenido muy semejante al que escuchamos aquí. Fue absolutamente lamentable, fue un espectáculo lamentable. Mire, yo le quiero decir una cosa. Cuando uno se siente orgulloso de ser español, cuando uno va presumiendo de patriota, no se trata básicamente de llevar una pulsera con la bandera de España o alegrarse del 7-0 contra Costa Rica. Se trata también de hacer todo lo posible porque las instituciones de tu Estado, porque las instituciones españolas, queden en buen lugar, tengan una buena imagen. Desde luego, ayer lo que se vivió aquí no fue precisamente eso. Fue hacer todo lo posible porque esto parezca un gallinero, un patio de un colegio, un lugar donde se falta el respeto al adversario político, aquel que no piensa igual que tú. Pero nosotros, desde luego, lo que sí le digo, los liberales, vamos siempre a defender el respeto a todas las ideas, aunque sean distintas a las nuestras. Muchas gracias. Gracias por la voz.